Ahora que se acerca a Halloween, hoy hablamos del producto estrella de este día, de la calabaza. Se ha utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, Jonás, el profeta bíblico, sirvió de una calabacera para cubrirse del sol y así no sufrir una insolación. También los romanos utilizaron la calabaza mezclada con miel para ingerir las carnes que tomaban en sus grandes festines. La calabaza protege a las arterias combatiendo así la hipertensión. También es muy buena para regímenes de adelgazamiento ya que contiene 27 calorías por cada 100 gramos del producto. Por supuesto, la calabaza también la podemos utilizar para evitar el estreñimiento ocasional o la acidez de estómago. Podemos utilizarla tanto asadas al horno como en sopas y guisos y por supuesto en puré. Yo os recomiendo que esta semana, sobre todo para la fiesta de Halloween, preparéis una rica tarta de calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!